Sí, como parate es significativo, el parate que hay es muchísimo, pero como ya dije, ya cambié, achiqué el negocio, entonces no están tan menos la gente que viene, porque en donde hay para comer, ahí poco o mucho se trabaja, pero es notable porque ya a las cinco y media de la tarde de seis no anda más nadie. ¿Y el movimiento del barrio cómo cambió? Y el movimiento está bien, sí, está bien, está bien, porque los que no se cuidan como deben de cuidarse, ellos siguen andando. ¿Hay gente que todavía no? Sí, 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 anda, anda, uno lo ve o pasan sin tapabocas, no, 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 hay gente que es como todo, si uno le dicen hace esto, uno trata de hacerlo por el bien de uno, y otro se arriesgan, por ahí le sale bien, por ahí le sale mal. ¿Y aquí en el negocio suyo tiene que estar diciéndole a la gente que cumple las normas o en general se cumple? No, no, acá y aparte no entra nadie. No, no, acá entra solamente el proveedor cuando viene Nani o cuando viene Distrimac, es por la cuestión del dinero que tengo que pagarle y eso, pero no se trabaja ni punto a comparación. Y más que yo saqué la mitad, dejé estas cosas que no se vencen, que no tengo que tirar, que no tengo... ¿Qué va a ser? Es una cosa mundial, no es solamente nuestra, pero se nota, se nota. ¿Y en cuanto al mantenimiento del general del barrio, así, cómo lo ve? No, bastante bien, bastante bien, bastante bien porque el regador pasa regularmente, por ahí este, igual que la gente que levantan los residuos, los otros los montículos, es bien, acá está bien, hay algunos que se quejan, pero ya nos dejaron hace un tiempo que había cómo había que dejar las ramas, cómo había que dejar las bolsas, entonces hay gente que, ahí, lléveselo, no es así. Pero no cumple con los parámetros que se piden. Claro, que le indican, pero todo bien, todo bien, todo bien, sí, no, no, demasiado, demasiado. ¿Y en cuanto al movimiento en general bajó mucho, me decías? Sí, 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 bajó, bajó, sí, bastante, ahí viene la señora. Por eso a mí me tocan, abren el vídeo y ahí atiendo, yo por eso estoy... Antes, cuando empezó esto, que decían que había que cuidarse, qué sé yo, bueno, me cuidaba. Ahora lo veo de otra manera. Ahora es como que tengo miedo porque siento que fulano, que se cuidaron, y el otro que se cuidó, y el otro que... Entonces, ahora es como que tengo miedo, así que más... Yo estoy así... A tienda de afuera. Afuera, acá no entra nadie, por eso es que digo, salvo el que le pago. A tienda de afuera.